Y repita conmigo en esta mañana, Señor Jesús, en esta mañana me acerco a ti, reconozco que te he ofendido y que he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahora me arrepiento de todo corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mi pecado, perdona mi ofensa, mi maldad. Perdona mi ofensa. Lávame con tu sangre. Límpiame con tu sangre. Límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el libro de la vida. Soy salva ahora. Soy salva ahora. Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos con los ojos cerrados. Vamos a repetir esta oración de renunciamiento. Repita conmigo fuerte. Yo renuncio y me declaro libre de todo tormento en mi vida. Yo renuncio y me declaro libre de toda opresión de enfermedad. En mi cuerpo, en mi mente, en mi voluntad, en mis emociones. Yo renuncio y me declaro libre a todo dolor en mi cuerpo, a todo peso en la espalda, todo espíritu de miedo, todo espíritu de miedo, toda desesperación, todo espíritu de suicidio. Yo renuncio y me declaro libre ahora a toda angustia, a toda depresión. A toda depresión. Rompa ahora toda maldición generacional en mi vida, todo rechazo, toda herida, todo resentimiento, toda falta de perdón, todo abuso sexual, todo fibroma en mi matriz. Toda fibroma en mi matriz. Yo renuncio. Yo renuncio. Y me declaro libre ahora. Y me declaro libre ahora. En el nombre de Jesús. 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 Amén. Amén. Ahí con los ojos cerrados, la boca y la boca cerrada, va a escuchar la oración que vamos a hacer. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Me levanto contra todo espíritu malo que está al alcance de mi voz. En el nombre de Jesús de Nazaret. Mando que salga todo espíritu malo que está atormentando a estas mujeres. Ahora mismo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo le habla todo espíritu malo. Ahora todo espíritu malo que me oiga. Ahora mismo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Mando que salga de ese cuerpo. Abandone ese cuerpo ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Quebranto cadenas ahora. Todo dolor en el cuerpo sale ahora. Todo dolor en el cuerpo sale ahora. Todo peso en la espalda ahora mismo. Te mando que la sueltes ahora. Suéltala. Suéltala. Yo sé que estás ahí. Yo sé que estás ahí. Ha llegado la hora de liberación para la vida de estas mujeres. Yo sé que estás ahí demonios. La vas a soltar ahora. Vas a salir la hora. Todo espíritu de miedo. Que atormente a esta mujer. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sal de ella ahora. Sal de ella ahora. Ahora mismo. Lleva mucho tiempo ahí. Lleva mucho tiempo ahí molestando. Lleva mucho tiempo ahí atormentando. Te estoy hablando ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Toda desesperación. Sal ahora. Sal ahora. Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. Sal de ella ahora. Todo espíritu suicidio. Suicidio. Te mando que salgas ahora. Suéltala ahora en el nombre de Jesús. Suéltala ahora en el nombre de Jesús. Suéltala ahora en el nombre de Jesús. Sal de ella. Sal de ella. Sal de ella. Te mando que la sueltes ahora. Ahí viene. Abre la boca para que salga. Abre la boca para que salga. Abre la boca para que salga. Toda angustia sale ahora. Toda angustia sale ahora. Toda depresión. Espíritu depresivo ahora. Toda angustia sale ahora. Sal ahora. Te vas. Te vas. Te vas. Te vas juntamente con todos los demás. Ya basta de tanto molestar a esta mujer. Ya basta de tanto tormento. Ya basta de tanta opresión. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Toda desesperación ahora. Abre la boca y te vas ahora en el nombre de Jesús. Sal de esa mujer. Sal de esa mujer. Ahora mismo. Ahora mismo. Depresión. Sal de ella. Todo espíritu depresivo. Te mando que la sueltes. Ahora mismo. Toda depresión ahora. Toda maldición generacional. Yo quebranto como ministro del evangelio. Como siervo de Dios. Quebranto y rompo y cancelo. Toda maldición familiar. Toda maldición generacional. Que está detrás de esta mujer ahora. La quebranto ahora. La quebranto ahora. Ahora. Algo está pasando ahora. Algo está pasando ahora. Algo está pasando ahora. Todo rechazo ahora. Todo rechazo ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te vas a manifestar y te vas a ir. Te vas a manifestar y te vas a ir. Manifiéstate y te vas. Manifiéstate y te vas ahora. Te vas ahora. Todo rechazo. Toda herida. Todo resentimiento. Ahora mismo. Toda falta de perdón. Mando que salgas ahora. ¡Mando a que salgas ahora en el nombre de Jesús de Nazaret! Ahí viene, deja que salga. Deja que salga. Deja que salga. Todo abuso sexual, todo abuso sexual. Deja que salga, tienes que dejar que salga. 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 Tienes que dejar que salga ahora. Deja que salga ahora. Toda falta de perdón, todo resentimiento, toda herida, todo abuso sexual, todo abuso sexual, desde muchos años atrás, abuso sexual, ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, mando que salgas ahora, sal de ella ahora, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, abre la boca para que te vayas, todo abuso sexual ahora, todo abuso sexual, desde joven, desde niña, ahora mismo, en el nombre de Jesús, mando que salgas ahora, toda herida a causa del abuso sexual, el resentimiento, todo odio, ahora mismo, sal ahora, sal de ella, sal de ella, abandónalo, abandona ese cuerpo, abandona ese cuerpo, a causa del abuso sexual, en toda la falta de perdón, el resentimiento, la herida, el rechazo, la angustia, ahora el suicidio, el miedo, ahora, se van todos, se van todos, abre la boca para que salga, 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 Salgan todos No se queda ni uno No se queda ni uno Salen todos Salen todos Ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret Por la llaga de Cristo Por la llaga de Cristo Los fibromas que están en la matriz Esos fibromas que impiden Que esta mujer quede embarazada Padre, aleluya Ahora mismo Todo fibroma Todo fibroma en la matriz En el nombre de Jesús de Nazaret Ahora mismo tu palabra dice Que no habrá mujer estéril en tu tierra No habrá mujer que aborte en tu tierra Esos fibromas salen ahora Todas condiciones en las trampas de falopio Ahora en los ovarios En la matriz Salen ahora En el nombre de Jesús Ahora 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 Salmo 2-3 Rompamos sus ligaduras Y echemos De nosotros Sus cuerdas Yo he hecho En el nombre de Jesús Toda cuerda Que ata esta mujer Ahora mismo En el nombre de Jesús Jesucristo Ahora mismo Ahora mismo Padre tu palabra El profeta Isaías decía Así será mi palabra Que sale de mi boca No volverá a mi vacía Sino que hará aquello Pero lo cual ha sido enviada Y esta palabra Ha sido enviada Para que esta mujer Sea liberada En esta mañana En el nombre de Jesús De Nazaret Deja que salga 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Salgan todos Respira profundo por la nariz Y expulsalo por la boca Respira profundo por la nariz Y lo expulsas por la boca Dale, dale, dale Que va a salir Va a salir Va a salir Va a salir Tienes que irte Tienes que irte Tienes que irse todos Tienes que irse todos Respira profundo por la nariz Y lo expulsas por la boca Ahora 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Respira profundo por la nariz y lo expulsas por la boca ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Salen todos. No se queda ni uno. No se queda ninguno. Toda herida, toda falta de perdón. Sal ahora a la cuenta de tres. A la cuenta de tres. Si queda alguno, a la cuenta de tres se va. Uno, dos, tres. Mando que salga todo espíritu malo. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera. Todos esos espíritus malos salen. En el nombre de Jesús. Escúper, no te lo tragues. No te lo tragues. Escúper, no te lo tragues. Respira profundo por la nariz. Lo expulsas por la boca. Cuando Dios creó a Adán. Él sopló en su nariz. Aliento de vida. Esa palabra aliento. En el griego. Es neuma. Pero también los espíritus malos. Se conoce como neuma. Por lo tanto. Cuando uno respira. Respira Dios. Y cuando uno expulsa. Expulsa. Todo espíritu malo. Lo hacemos por fe. Andamos por fe. Y en el nombre de Jesús de Nazaret. Respira profundo por la nariz. Y lo expulsas por la boca ahora. Y se va todo espíritu malo. Que te atormenta. Durante tantos años. Demonio. Suelta a esa mujer ahora. 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 Sal ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes la espalda? Livianita. Livianita. ¿No sientes el peso? No sentí que de aquí me salió algo. Te salió algo de ahí. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Vomitaste algo? Mucho. Mucho. ¿Y cómo sientes tu corazón? Bien. Gloria a Dios. Eso lo hace el Señor.